este es el sitio donde se intersecta toda la música intersecciones encuentros de la fusión musical todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de experiencia son las voces de la ciencia iberoamericana reunidas en un mismo espacio la ciencia que somos ciencia y tecnología en méxico e iberoamericana viernes a las 10 horas por el 96.1 de fm experiencia sonora que pasen los sospechosos adelante refresco diga la frase soy muy rica refresco lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso papas grasosito sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol instantánea con sabor sabores con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón reconoces al culpable si todos los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud los alimentos saludables cuidan de ti secretaría de gobernación gobierno de méxico hablar un poco de cualquier cosa es hablar mucho de la vida misma las esquinas del azar conversaciones con óscar de la borbolla martes a las 10 horas repetición sábados a las 16 horas con el 96.1 de fm la de una experiencia sonora hoy presentamos la historia de la motociclista que presenta un riesgo de motociclismo para todos hoy presentamos la historia de harley davidson en 1903 cuatro jóvenes emprendedores ambiciosos construyeron la primera motocicleta harley davidson dentro